Yo le hago mi piel, que eres madre, yo supe desde mi niña. Me enseñaste a auxiliadora, que la fe y la esperanza, que el amor nos va a dar la vida. Me enseñaste a auxiliadora, que la fe y la esperanza, que el amor nos va a dar la vida. Me enseñaste a auxiliadora. Me enseñaste a auxiliadora, que la fe y la esperanza, que el amor nos va a dar la vida. Me enseñaste a auxiliadora, que la fe y la esperanza, que la fe y la esperanza, que la esperanza. Gracias.